hola qué tal amigos y amigas de tarot de toal traigo esta tirada para nuestros amigos de virgo del 16 al 22 de noviembre y con esta con este horóscopo tarot vamos a utilizar el tarot esencial el tarot 8c el tarot psíquico el oráculo lenormand el oráculo de los arcángeles y este nuevo que acabamos de comprar que es el tearif o las cartas de la fortuna así que vamos a comenzar con estos dos tardos que son el licenciar y el 8c vamos a sacar tres cartitas y la vamos a interpretar y una cartita de el tarot 8c vamos a comenzar con este horóscopo semanal para nuestros amigos de virgo vamos a revolver un poquito las cartas como ven es un mazo nuevo así que trae muchísimo más suerte para la lectura y te sale la carta del tres de oros esta carta nos habla de excelencia maestría satisfacción en lo hecho éxito en los proyectos que vienen trabajo en equipo mucha paciencia la siguiente carta es el rey de oros nos habla de seguridad de fiabilidad de éxito de riqueza de autoconocimiento la siguiente carta es la reina de espadas y nos habla de una mujer madura y receptiva independiente nos habla de pérdida de dolor y de separación en conclusión estas tres cartitas nos dice que un hecho aparentemente sin importancia puede encender la mecha de una discusión en el ámbito laboral virgo controla estos días tus reacciones porque pueden ser desproporcionadas un comentario de una persona de tu entorno podría poner en tela de juicio tus conocimientos o tu capacidad para el puesto que ocupas y podría desencadenar en ti mucha agresividad verbal no quieres responderle con palabras mejor demuéstrale con hechos que está equivocado en el terreno económico hablarás con una persona esta semana que te ayudará a ver claro la forma idónea de organizar tu presupuesto lograrás estabilizarte en el futuro inmediato tienes algún negocio entre manos o te dedicas a las ventas ahora tu carisma y tu poder de persuasión estarán en lo más alto y esto te beneficiará extraordinariamente en el amor es hora de que te vayas dando cuenta de que estás pues están viéndote la cara con alguien que sólo te entretiene con el típico ni contigo ni sin ti o en la friendzone así que dale la puerta porque te está haciendo perder otras opciones pero un nuevo amor sincero viene a tu vida una persona espontánea que va a cambiar tu vida lo vas a reconocer por su sonrisa y por su gusto por las actividades deportivas bien ahora vamos con el tarot ocho zen a ver qué carta te sale y este me salió una que sale la carta de apego al pasado esta carta pues básicamente nos dice que es el momento de realizar un pequeño examen interior a veces la suma de lo que hemos vivido tanto positivo como negativo puede lastrarnos en la vida y hacer esto pues un poquito complicado que no seamos capaces de disfrutar de todo lo que la vida tiene para ofrecernos porque estamos demasiado ocupados acarreando nuestros recuerdos como un enfermo del síndrome de diógenes incapaz de deshacerse de nada porque cada pequeña cosa cree que es muy importante sin darse cuenta de que si se guarda todo al final todo se convierte en basura y nada es importante así que hay que desapegarnos un poquito del pasado y salir adelante vamos a ver cuál es el mensaje del tarot de los arcángeles para ti esta semana te sale la carta de la sensibilidad dice que tus sentimientos sensibles son la musa e inspiración de tu creatividad así que esta semana dale mucho a la parte de creativa a tus iniciativas porque puede ir por ahí puede haber un buen negocio para ti bien vamos a sacar tres cartitas del oráculo del lenormand es que iba a decir ocho cent pero no es lenormand también este es un oráculo nuevo compramos la versión extendida de ciro marchetes así que vamos a ver que te sale bien te sale la carta de la casa nos habla de situaciones que van a ocurrir dentro de ellas y vamos a ver qué tan positivas son con las siguientes cartas te sale la carta de los del pozo de los deseos un deseo pues que tienes muy muy grande desde ese tiempo se va a hacer realidad la siguiente carta es la de los dados nos habla de la suerte vas a tener un periodo de muy buena suerte en tu hogar vas vas a poder este pagar deudas vas a poder cumplir promesas y hay un sueño que pues acarices desde ese tiempo un proyecto que también se va a hacer realidad para ti vamos a ver con el tarot psíquico qué es lo que viene para ti vamos a sacar dos cartitas una de arriba y una de abajo bien el mensaje para ti es la sombra viene para ti tu alma gemela una persona que va a ser importante para ti yo sé que en esta semana no va a ser posible pero si a finales de noviembre o principios de diciembre vas a conocer una persona muy muy importante en tu vida que te va a transformar la vida y te va a dar más esperanzas para seguir viviendo y para tener fe y confianza en el futuro bien vamos a sacar seis cartitas del oráculo del tealif para ver qué te dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 bien, te sale la carta del gato te dice que tienes un amigo que tiene dos caras que tienes que tener cuidado que no confíes fácilmente en las personas si te invitan por ejemplo pues ten cuidado de no quedarte noche con ninguna en una fiesta con desconocidos cuídate de que no te vayan a pedir prestado cuida tus bienes, cuida tu dinero, cuida de los robos y no confíes fácilmente en las personas te sale la carta del trébol y te dice que una buena fortuna viene para ti en esta semana y hablando de buena fortuna me sale la carta de la herradura y también te dice que hay buena suerte para ti esta semana pero también te dice que tienes que tener cuidado sobre todo con las personas traicioneras tienes que tener cuidado de personas que quieran dañarte te habla de miedos, de preocupaciones de situaciones tensas con personas y te sale la carta de la corona te dice que vas a tener pues algunas situaciones de tristeza ansiedad por una pérdida esa pérdida no significa que sea de una muerte sino simplemente quizás dejar de ver a una persona el rompimiento de una relación amorosa o la pérdida de vista de un mejor amigo o de una mejor amiga y te sale la carta de la torre te dice que pues tienes una vida sólida y que ese esfuerzo que has tenido y que has venido haciendo va a ser capitalizado con un éxito para ti bien, eso es todo por mi parte no olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita para recibir notificaciones les comento que vamos a tener sorpresas para ustedes en diciembre porque vienen gente experta en la psicología positiva así que espero que les guste esos videos que vamos a subir en diciembre muchas gracias y hasta la próxima